Bienvenidos a un nuevo video para el canal, si se acuerdan, hace rato acabamos de subir en un video ¿Cómo se puede poner clasificatoria? Cargame Ah, se nos fue en internet Rayos Ah, bugre el gato Mi gato me está mordiendo No puede ser Acá se nos va reconectando Yo creo que me va a meter a la partida, sí Adivinen Obita apuesto que estaría en el agua Estoy en el agua Va ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? Se me agudió el mancraft Bueno, pues vamos a iniciar la partida y voy a hacer un pequeño corte en el que ya íbamos cayendo Adiós Y pues chicas y chicas, ya vamos a cayendo aquí En Bimazakti Y pues bueno, a ver la partida ahora que tal nos va Aquí va a cayendo Obvio, no está A ver si no nos matan cayendo Como la mala suerte que tenemos es que nos maten cayendo No, no hay ni una pistolita Un machete No quiero un machete Mochila por tres Quiero una mochila por tres Flechas, yo para qué quiero flechas Otro machete Otro machete Un mes 60 Lo que no entiendo a partir de la partida anterior No sé Ni cómo Me agarró Con toda la grosa tan rápido No sé si de arriba había uno No Primero todo se estaban cayendo aquí Y cuando no tenía arma Ya agarró una arma Y ya no hay nadie ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Agua en mi piel Ya que vamos Una de corta ¿Qué es eso? ¿En la cañonita? ¿O en la moto? Ya digo que no sé Por ahí anda una Por ahí anda una Vamos a bajarle ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Padre Ag述 Chancho Arreglar Chicos Estoy Ahora si viene alguien ¿Verdad? Vamos a ver Si matamos a alguien O ellos los matan a nosotros ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Por ahí está la moto? ¿Qué es lo que me están viendo? ¿Qué es lo que me está viendo? ¿Qué es lo que me está viendo? ¿Qué es lo que me está viendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una moto aquí Y yo no los veo ¿Qué les parece si no vamos a ir? De hecho ya casi estamos en pic Aquí está aquí Vamos a cubrirnos. Ya nos vio. Ojo. Vamos a poner en precisión en mira. Chicos. No sé si es el mismo. Ahí está, lo matamos, lo matamos chicos No sé si cambia No sé si cambia Otra mira térmica Mira térmica, vamos a dejársela a la UMP Mira por cuatro ¿Qué? Vamos a agarrar Yo sé que a verdad es mucho mucho ¿Pero este tipo no traía fama? ¿Por qué nadie traía fama? Vamos a agarrar Vamos a agarrar Vamos a agarrar un saco miel viene a por nosotros viene a por nosotros no y otro no sale por dios chicos ahora si nos están rayando mucho un pic están rayando y y y y y y y y y ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Qué era hacker? ¿Qué era? ¡Maldito hacker! Vamos a... Vamos a reportar por hacker. Por hacker reportado. Te quedaste anonanado. No me pido ni por qué dije eso, pero pues... Cobraremos venganza, ya verán. ¡Ya verán! ¡Ya verán! Nos pagarán. Un ojo que ni me había dado cuenta que tenía que agarrirlo. ¡No sentílo! ¡No! Sácame esa chaqueta. ¿Esa chaqueta yo la tenía? ¿Yo la tenía? Por supuesto que no la tenía. Nos faltan 100 de esos, chicos. 100 de esos para la chaqueta. ¡No! ¡No! ¡No faltan! ¡No! ¡No faltan 200! ¡No faltan 200! Así que compraremos este pantalón. Esto nunca nos ha salido, brother. Y bueno, chicos y chicas, espero que les haya encantado el video. ¡Bueno! ¡No! ¡Estoy bien! ¿Otra parte? A ver qué tal. A ver qué tal, brother. Chicos, se me ocurrió que ahora caeríamos arriba del factorio. Así que, den un pequeño golpe en lo que estamos ahí arriba. ¡Adiós! Amigos, qué mala suerte para nosotros. Qué mala suerte. Nos tocó en la purgatoria. Nos tocó en la purgatoria. Y ustedes, como ustedes saben, ¿verdad? A ver. O le chocamos. Está en bérmula. Vamos a seguir a este. Ya para matarlo. Ya para matarlo. No sé tan arco lo que tiene. Mis huichitos. Son aquí. Ojo que trae arma. Como sangra. S sunt. Agarrá tú. Chicos, supuestamente matarlo. Chicos, si matarlo. ¿Qué? No Nos bajaron Y chicos y chicas Espero que les haya encantado el video Recuerden que si es así Pues suscríbanse Y adiós Dejen su like